Son las 6 de la tarde y el día está acabando, faltan solo 6 horas para Año Nuevo. Tu y 5 amigos viajando en un carrito que parece de colección, con reservaciones en un hotel paradisíaco en el norte de Perú y amigos esperándote con unas chelas para celebrar. Este será el mejor Año Nuevo de todas nuestras vidas. Pero no, las cosas no siempre suceden como lo planeas. Todo comenzó en mayo cuando le compré una combi del 82 a dos belgas para cumplir un sueño que siempre tuve, viajar en una casa rodante. Pensé que sería mejor compartir el viaje con más personas, así que le propuse a algunos amigos bastante cercanos hacer un viaje por Sudamérica. Todos se emocionaron y aceptaron sin dudarlo. Lo complicado era que todos sabíamos viajar, pero ninguno sabía de remodelaciones de autos. Lo primero que hicimos fue ver la parte mecánica. Ya que es lo más importante. Sobre esto no hablaré mucho en este momento, solo diré que nos estafaron y de la peor manera. Y lo segundo que hicimos fue ponerle un nombre. Le pusimos Mayu, que significa río en quechua. Le pusimos así porque la idea del viaje era fluir como el río, dejándonos llevar por la aventura. Trabajamos en el armado de la combi durante 7 meses, desde que estaba totalmente desmantelada y destruida, hasta que quedó como la típica foto de combi viajar en internet. Cortamos maderas, las adaptamos y terminamos aprendiendo la fuerza para poder ahorrarnos un poco de dinero. No sabíamos cómo hacerlo, pero con unos cuantos días de práctica, muchos tutoriales de YouTube y unas cuantas hostilladas de Manu aprendimos. Vamos a sacar el molde de la curva de la ventana atrás de la combi, para poder hacer este, esta madera. La tenemos que calarla, para que entre exactamente en este ángulo de acá. Es un poco complicado. Entonces eso, esa madera va a ir acá exactamente. Y va a ser como un techito y a la vez va a servir como un estante para poder desechar. Éramos 6 amigos. Luigi, Jaya, Nicole, Cancha, Andrea y yo. Vivíamos entre el taller del señor Sarabia, encargado de hacer la pintura de Mayu, y una ferretería donde comprábamos todos los materiales. Pasábamos muchos días en ese taller. A veces nos quedábamos hasta bien tarde porque el tío era súper buena onda y nos preparaba el área para trabajar de noche. Hasta una noche dijo que tenía una súper luz y nos sacó un foquito. En este taller hicimos el pintado de Mayu. El proceso era bastante largo. Primero la combi debía estar bien planchada para empezar a amasillarla. Luego se debía lijar todo hasta que quede bien pulidito y de ahí se hacían de 3 a 5 capas de pintura. Mientras tanto, nosotros hacíamos el interior de la combi, que también era un proceso bastante complicado. Estabiendo de acá me han contratado para hacer unos frilitos ahí de armar un mueble hecho. Viola. Primero debíamos acabar todo el interior, que era hecho en madera, y luego ir por los acabados. Todo esto que hemos avanzado está anclado a ese mueble de la esquina. Y ese mueble de la esquina no puede ir ahí si es que cuando tapicen esto no entra el tapizón que ven en el asiento de atrás. Eso quiere decir que si viene el tío y mide todo y dice que no entra, que no hemos que desarmar todo. Ya fue. Por suerte, luego de un rato nos dimos cuenta que estaba bien y que podíamos continuar con el proceso. Ya estábamos muy cerca de acabar, solo faltaba la parte eléctrica. Por eso tuvimos que mover a Mayu a otro ataquero. Es así como llegamos al taller de Renzo, un amigo de Luigi que nos ayudó con los temas. Eléctricos y de paso nos regaló un undercoating y algunos aceites para llevar al viaje. Cuando llegamos al taller de Renzo, pensamos que todo andaba bien porque en verdad se veía todo bien. Pero él se dio cuenta que había muchas cosas que el primer mecánico no había revisado y que podían traer unos problemas en el futuro. Como el reservorio de líquido de frenos que estaba picado, los frenos que estaban un poco dañados y algunas cosas que hicieron que dudemos del primer mecánico. Lo que concierne a frenos tiene que ser preciso. Porque frenos en una subida, en una bajada, adiós. Ya no hay que ir, te vas al abismo o te vas de... Ya que sé, claro. Luego de salir del taller de Renzo con todo el sistema eléctrico funcionando, pasamos al siguiente punto, ver dónde dormir. Aquí apareció Italo, el papá de Luigi, que muy emocionado con el viaje nos ofreció su ayuda para lo que sea. Y cuando todo estuvo listo, nos ofreció su carpa de viaje. Su casa quedaba pasando el Cerro de la Molina, así que sería el reto perfecto para Mayo. Trapamos, si podemos, si podemos. Ya estamos llegando. Métale Luis. Ya estamos. Ya estamos. Uy no, tráfico. No. Maestro, necesitamos viada para subir. No lo lograremos. Vamos Perú. Pues vamos bien. ¿Estás la primera? No, no. Estamos bien. Vamos Mayú. 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 Tremamos, si podemos, si podemos. Mayú, Mayú, Mayú. Bien. Suimos. Bien Mayú. ¿Por qué? ¿Qué? No hay un palacio. Ese día todo salió perfecto, pero para asegurar decidimos probarlo un día más, pero en un trayecto un poco más largo. Decidimos ir desde Lima hasta el kilómetro 100 de la carretera al sur. Justo tuve que ir a pintar mi último mural del año y aprovechamos en ir hasta Asia y quedarnos a dormir para probar la van mecánicamente y también ver que todos los muebles funcionan. Además aprovechamos en probar qué tal sería dormir adentro. Hasta aquí todo andaba excelente y solo nos quedaba esperar a que llegue el día que habíamos planeado para salir, que sería el 29 de diciembre. ¡Suscríbete! 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 Estoy afuera de la casa de Jai esperando a que se levante y no se levanta. Vamos a ver si ahora tengo suerte. ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Ya vao! ¡Ya! Me quedo en mi acción. Está en tu puerta. ¿Qué hablas ya? ¡Ya! ¡Como que ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Listo! ¡Todo listo! ¡Te espero! ¡Abajo! 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 ¿Abajo! ¡Abajo! Sí, abajo, en tu puerto, abajo. Oye, Luis, ¿dónde estás contigo? Sí, acá está. Ahí, dale, dale, los espero. Ya. Vengan, chau. Chau. He dormido creo que una hora y media porque estuve haciendo mil cosas más. Cosas que tenía que acabar, como hacer mi maleta y cosas así. Pero nada, así empieza el viaje de Mayu. Vamos a salirse, chicos, a pasarlo bien. Chau, leí todo. Había quedado en turnarme la manejada con Luis y Cancha, así que mi misión del día solo era buscar a todos. No es tan sucia, lo juro. De látex. Mira, mira, mira. Dale. No es tan sucia, lo juro. No es tan sucia, lo juro. No es tan sucia. Aquí empezaron los problemas. No habíamos salido de Lima y Mayu no falló. Es una buena idea cuando estamos, cuando el carro está muerto y quieres acelerar. No sé qué pasa con el carburador y... Segunda vez. La gasolina entra mal. Arrancó, había que cambiar la bomba que era china por una brasilera. Lo todo se resolvió rápidamente y terminamos pasando la noche en Alcón comiendo un rico pollo a la brasa mientras veíamos los fuegos artificiales. A la mañana siguiente conocimos el primer lucho. Así decidimos ponerle a todos los perros callejeros que nos hacían el favor de dormir cerca a Mayu y mantenernos a salvo. ¡Chao! Primer peaje. Primera lección del viaje. Amarrar bien las cosas. No habían pasado ni dos horas y nos dimos cuenta que habíamos amarrado mal las cosas en el techo y habían varios slipings que se habían caído. Por suerte recuperamos uno, pero el slipings de Jaya se percibió para siempre. Lo chévere del grupo es que cada uno tenía algo que hacer todo el tiempo. Uno manejaba, el copiloto veía la ruta y se encargaba que el piloto no se duerma. Y los cuatro de atrás aprovechaban el tiempo para leer, dibujar, dormir o jugar en el juego. La segunda noche dormimos en la casa de los papás de Andrea en Trujillo. Lima, Trujillo, en tres días. Habían tres camas, pero una de ellas era un sofá cama y nadie quería dormir ahí por lo incómodo. Así que como ven a ley, la regimos para ver quién dormía mal esa noche. ¡Pues a madre! ¡Te odio! Nos quedamos sin gaso. Pero felizmente tenemos dos galoneras. No hay ni esta de concepto. Acá hace un desierto de 400 kilómetros. FALACIÓN ¿Feliz año? De atrás. ¿Ah, sí? ¡Feliz año! ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio? Que iniciaba con esta escena y luego les dije que nos habían estafado. Bueno, sí. Sí, nos estafaron con el ensamplado del motor y se terminó fundiendo en Python. Aquí nosotros no sabíamos que estaba fundido, pensábamos que era alguna otra falla mecánica. Todos ingenuos, veíamos el motor, veíamos tutoriales de YouTube para ver qué hacer, llamamos a mecánicos amigos en Lima para que nos ayuden, pero no había solución. Luego intentamos prenderla con mi movimiento, pero tampoco funcionó. Mágicamente, luego apareció el hermano de un amigo nuestro de Lima y nos ayudó a conseguir un mecánico. Ahí va Keiko, con mi hermano Aarón. Este mecánico era el más bravo de todo Paita y según él, esto tenía solución y podríamos llegar a órganos esa misma noche. Pero el mecánico se equivocó y solo llegamos al peaje donde nos hicieron el favor de remuncarnos hasta Cuba. Fue así como pasamos el mejor año nuevo de nuestras vidas, en una grúa. Tres, dos, uno...